Estoy en Alcañiz, provincia de Teruel, y esta vez no he venido a la recogida de melocotones, sino a llevárselos a mi amigo Adrián, que me ha prometido que me va a hacer un plato muy especial con estas maravillas. Adrián, mira lo que te he traído, o sea, joyería fina de... Bueno, te he traído lo que tú tienes mucho y yo te he traído más, ¿qué te parece? Claro, pero es que aquí tenemos mucho de esto. Bueno, es igual, oye, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Que cocinamos, bueno, cocinas algo, perdona. Cocinas tú también. Ah, cocino yo también. Me he echado, hermano, muy fácil. Vamos a hacer un atún rojo, tomate de aquí de la zona, que son tomates rosas de hijar, vamos a usar un poquito de soja, un culis de albahaca que hemos hechado con aceite de oliva, que es de aquí de la denominación también, jengibre y lima, que eso sí que ya no es de aquí, y unos daditos de queso para el atún, que le ponemos un queso también de la zona. A ver. Es que a uno le sobra la fuerza. Vale. Vale, yo tengo que melocotón. Venga. Cuchillo. ¿Me das el pequeño por algo en especial para que no me haga algo, no? No, solo es para pelar. Ah, solo para pelar. Seguimos con el tomate y el atún. Ahora le vamos a poner un poquito de lima. Vale. Bueno, esto es de primero, de cocina. Rallamos un poquito. Ah, no, igual es de segundo. Vale. Cortamos el atún, ¿no? Fundamental, ¿no? Nos falta un poquito de queso. ¿Pero viene bien un queso con fuerza o un queso malo? No, ponemos un quesito suave. Suave, vale. Le damos un puntito de sal con la soja y el queso. Esto es importante porque igual le metes un queso un poquito potente y te cargas el plato. Sí, sí, sí. Claro. Parece esta que sí, o sea. Muy claro. Vamos a hacer la mezcla. Eemplatamos. ¿Los dos a la vez? Vale, claro. Una, dos y tres. Bueno, 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 bueno. Decoramos un poco. Voy a poner y tú. Esto es firmar un plato. Sí, 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 la verdad que sí. Te voy a dejar esto, ¿eh? Para que lo ofrezcas esta noche en tu restaurante. Sí, bueno, ya intentaremos. Como eres un goloso, pues hemos puesto ahí un postre a sopa de melocotón y una espuma de chocolate blanco con petacetas. ¡Guau, petacetas! Me encanta. Muchísimas gracias otra vez, Adrián. Y a vosotros, Terricolas, recordad esa frase famosa del experto culinario Palomero 14. Si quieres ser feliz, tómate un tartar de atún con melocotón en Alcañiz. Que creías que me iba a leyeslarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo le voy a hacer unas ganas. Tú sigue, sigue, que yo voy a... Esto tiene una pinita.